En silencio se mantuvo Jorge Félix Castillo al ser trasladado a la sala de audiencias. Debido a que los abogados de la víctima Melvi Girón al monte de 24 años no se presentaron y el representante legal del victimario, el juez de atención permanente del distrito, Juan Francisco Rodríguez, decidió aplazar la solicitud de medida de coerción en contra del imputado. Más temprano, previo que el cuerpo de la víctima recibiera cristiana sepultura en el cementerio de Hacienda Estrella, los familiares exigieron justicia por la muerte de su pariente. No tuvo compasión ese gatillero matando a un joven inocente que lo que anda buscando la vida para dos niñas. Porque los delincuentes aquí están acabando con los hombres serios y ese era un niño serio y de trabajo. Matando a la juventud trabajadora y hombre bueno de trabajo. Ay Dios mío, ese niño, ese niño, ese niño. Este miércoles, la empresa Caribe Tours a través de un comunicado lamentó el incidente y condenó enérgicamente la acción ya que informaron está totalmente divorciada de los principios y valores institucionales de la empresa. En el comunicado, la empresa informó que coopera con el Ministerio Público para esclarecer el hecho y de igual forma se solidarizaron con la familia del oxiso. La audiencia fue aplazada para este jueves a las 10 de la mañana, donde se espera se presenten los abogados de ambas partes. Aris Beltré, Noticias S&N. 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 Aris Beltré, Noticias S&N.